Más que llenarse de amor hablando de la hija Más que les importa, ahí estamos marías Ser responsable con los cuidados No más para si se me desesperado Una hija no para contigo, piensa así No, escúchame para sacarla a pasear ¿Qué culpa tengo yo? Si no pedí de hacer ¿Cuál es la culpa? ¿Así que qué quiero hacer? ¿Cuál es la culpa? Que no quieras ser mi madre Porque me niegan las toallas, los pañuelos Escúchame una cosa, que sea bien sencilla No quieras ser, quiero estar para tu hija Claro que, pa' carretearse que tienes Y te enojas, te pido ayuda a las leyes Creceré y me desarrollaré Seré una mujer, hecha y derecha pero de bien No me meterán el dedo en la boca y no quiero escuchar perdón Cualquiera se equivoca Ya estoy harta de eso ¿Cuál es el responsable? No quiero hacer Si no pedí de hacer Si como quiero hacer No quieras ser mi madre Una toalla, los pañuelos Escúchame una cosa, que sea bien sencilla No quieres ser, quiero estar para tu hija Para carretearse que tienes Y te enojas y pido ayuda a las leyes Creceré y me desarrollaré Seré una mujer, hecha y derecha pero de bien No me meterán el dedo en la boca y no quiero escuchar perdón Cualquiera se equivoca, ya estoy harta de eso ¿Cuál es el responsable? No tienes eso Si no pedirás ser Si caca quiero hacer No quieres ser mi madre Porque me niega la toalla, los pañuelos Que sea bien sencilla No quieres ser, bienestar para tu hija Claro que, para carretearse que tienes Y te enojas y pido ayuda a las leyes No quieres ser, bye en este caso Soltan te loarto Gracias.